Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pitto comentando Y bueno chicos, primera información oficial de Pro Evolution Soccer 2018 Por fin, después de tantos rumores, de tantas informaciones falsas, etc, etc Pues esto sí que es oficial Microsoft ha filtrado algunas novedades de lo que tendrá el nuevo Pro Evolution Soccer 2018 La verdad es que estoy realmente emocionado por dar las primeras noticias oficiales sobre Pro Evolution Soccer 2018 Y bueno, a pesar de que otra gente ya ha subido vídeos a su canal Pero bueno, yo a esas horas ya he estado durmiendo Hay gente que está muy al tanto de todo, pero yo no Entonces bueno, os comento chicos, el videojuego tiene fecha de lanzamiento provisional No está del todo confirmado, pero sería para el 13 de septiembre y luego el 15 en Europa ¿Vale? Como siempre, ¿no? El 13-15 siempre ronda por esas fechas Así que para el día 13 de septiembre, para toda Latinoamérica, tendréis el PES 2018 ¿Vale? Luego ya para el día 15 seguramente estará en Europa Otra novedad que se ha confirmado chicos, es que PES 18 traerá de vuelta partido de selección al azar ¿Y en qué consiste este modo de juego? Este modo de juego ya estaba implementado en PES 6 Y simplemente pues es un modo de juego en el cual pues tú te juntas con un amigo por ejemplo Y puedes elegir 4 clubes o países ¿Vale? Tú eliges 4 clubes, los que más te gusten o 4 países Y al azar, al azar te crea un equipo con jugadores que estén incluidos en esos 4 equipos o selecciones Que tú hayas escogido No me acuerdo exactamente cómo era ese modo de juego Porque no me acuerdo haberlo jugado demasiado Lo jugué bastante poco porque yo en esa época era bastante joven Si queréis que lo suba y que os muestre lo que es ese modo de juego Me dejáis un like y veréis de lo que os hablo, ¿no? Veréis el modo de juego en sí Y también han confirmado chicos que la Liga Master contará con nuevos torneos de pretemporada ¿Vale? Mejoras en el sistema de transferencia y funcionalidad No sé a qué se refiere con funcionalidad Pero bueno, nuevos torneos de pretemporada Bueno, vale, vale Pero espero una renovación más profunda No sirve con que metan un par de torneos de pretemporada y ya está Mejoras en el sistema de transferencia Eso está muy bien Esperemos que mejoren ciertos aspectos, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me gustaría es que no hubiera renacido Que pusieran una pestaña en la cual pues tú quieras que renazcan los jugadores o no Porque eso arruina completamente la Liga Master A mí me ha pasado que jugando cinco temporadas o seis ¿Vale? Ya no se puede fichar a nadie porque básicamente todos los jugadores han renacido Todos ¿Vale? Y no hay nadie en el mercado prácticamente que sea... Que no hayan renacido, ¿vale? O sea, es una verdadera locura, ¿no? Ver a Messi en, yo qué sé, en la Liga de Portugal Ver a Casillas en el Reus, como me ha pasado a mí, ¿no? Con 16 años, no sé, le quita totalmente el realismo a la Liga Master Entonces, pues tienen que mejorar eso antes que implementar cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver lo que hacen con la Liga Master Torneos de pretemporada están muy bien Esto lo tiene el FIFA, ¿no? Ya pusieron torneos de pretemporada Y bueno, con a mí, pues no se quiere quedar atrás Y bueno, pues en vez de poner torneos de pretemporada Yo hubiera arreglado primero las pequeñas cosas que tiene la Liga Master Ejemplo, los renacidos A mí no me gustan nada Y, por ejemplo, pues más cinemáticas, más cosillas nuevas, ¿no? Más escenas Antes que poner torneos de pretemporada Es mi punto de vista, no sé vosotros qué pensáis Pero yo pienso que la Liga Master tiene que ser como una historia, ¿vale? No puede ser que añadan pequeñas cosas, ¿no? Porque a este paso, cada año van añadiendo pues alguna que otra cosilla Así no avanza el tema La Liga Master necesita una renovación completa Pero no lo van a hacer Yo creo que no lo van a hacer Van a añadir pues cuatro pijadas Como las que se han comentado Torneos de pretemporada, mejoras en el sistema de transferencias Eso está muy bien, eso me gusta mucho Veremos a ver, veremos a ver si añaden muchas más cosillas Y no solo esto, ¿vale? Porque esto, si es solo esto Lo que van a añadir quedaría, para mí sería insuficiente De momento no hay plataformas confirmadas Pero la versión, chicos, pre-order De PES 2018 Incluye agentes de Champions League Y leyendas del Barcelona Atención, cuando esto se confirme Cuidadito, todo el mundo a reservar Porque tendremos a leyendas del Barça, ¿no? Podremos tener una leyenda o dos del Barça Incluyendo agentes de la Champions League también Con algún jugadorazo Así que, muy atentos a esto, ¿eh? También han comentado que visualmente PES 2018 mejorará la iluminación Modelados de los jugadores Y animaciones que cubren toda expresión facial Y del cuerpo Bueno, cada año mejoran este aspecto, ¿no? Eso está muy bien Yo creo que ya les queda poco por mejorar, ¿no? Porque el tema de los modelados de los jugadores Todo eso está súper bien hecho Y, bueno, siempre que puedan mejorar Siempre que puedan perfeccionar todo Pues está muy bien, ¿no? Porque llegaremos a un punto En que será todo súper real, ¿no? O sea, veremos las caras Los modelados Las equipaciones Cómo se mueven Atención, chicos Que esto también me ha gustado bastante PES 2018 contará con imágenes reales De jugadores Y un nuevo modo cooperativo online Atención que se viene Un nuevo modo de juego online ¿Vale? El modo cooperativo online Dos contra dos Veremos a ver, chicos Veremos a ver Ojalá que lo incluya El tema de las imágenes reales Eso quiere decir Que cuando aparezca el menú ¿Vale? Las formaciones Cuando te coloques la estrategia Pues podrás ver La cara real De la vida real del jugador No verás la cara Del videojuego del jugador Que también está muy guay Eso, eso también lo tiene el FIFA ¿Vale? Que se les ve la cara Del jugador real En las cartas y todo ¿Vale? Pues eso lo va a incluir PES También se ha confirmado Que el PES 18 Contará nuevamente Con una edición especial Del FC Barcelona Es normal El Barça tiene un acuerdo Con Konami Por tres años ¿Vale? Y cabe esperar Que durante tres años Habrá una edición especial Del Barça ¿Vale? Con diferente portada Pero habrá una edición especial Y por cierto Estaréis viendo en imágenes Ya la portada La edición especial La que ha circulado En estas últimas 24 horas Puede ser que sea esta Seguramente será esta La portada especial Supongo que esta portada Será mundial Pero luego habrá ediciones Para cada país Supongo La verdad Viendo la imagen De Iniesta Parece que habrá mejoría En el tema de los pantalones ¿No? Ya no serán tan de tubo ¿No? Ya mejoró este año un poquito No demasiado Pero ya mejoró un poquito Entonces parece que Para PES 18 Acabarán de ajustar Ese tema ¿No? La verdad es que a mi no me gustan nada Los pantalones de tubo Para el año que estamos La verdad es que Es un poco Ya es un poco anticuado ¿No? Que aún se sigan Viendo esos pantalones de tubo Por lo tanto esperemos Que lo mejoren ya Para PES 18 Que sea definitivo ¿No? Que ya se vea el pantalón Que se ha suelto Y ya os digo La imagen de Iniesta Pues me gusta bastante ¿No? La textura del kit Las arrugas también Se ven bastante bien El césped Si os fijáis Pues también luce bastante bien ¿No? La iluminación no me convence demasiado Parece un poquito oscura En el Camp Nou Se ve un poquito más clara Creo ¿Eh? No me hagan mucho caso Pero parece que un poquito más clara La iluminación en el Camp Nou Pero igualmente En Iniesta Se ve realmente muy bien ¿Vale? Entonces chicos Comentando otra vez Lo de la Liga Master Ya os digo Si van añadiendo En Liga Master Lo que ya tiene el FIFA Desde hace años En este caso Torneos de pretemporada Eso lo añadió EA Sports En FIFA 16 A este paso No vamos a llegar muy lejos ¿No? O sea Me refiero que Que cada año Si a la Liga Master Le vas incluyendo Una pequeña Modificación O una pequeña Característica nueva Pues Vamos a llegar A 2020 O 2030 Pues Bastante atrás ¿No? O sea En este caso FIFA Habrá renovado Mucho más Su modo carrera ¿Vale? Que a estas alturas El PES ¿No? Siempre va un paso O dos pasos Por detrás El PES ¿No? Yo creo que tienen que innovar Algo en la mecánica Tanto En este caso También EA Sports ¿No? En su modo carrera Y también con AMI O sea Las dos compañías Tienen que innovar En sus modos carrera Luego también se ve la imagen Del túnel del Camp Nou Se ve bastante bien Yo creo que La imagen pues ya confirmó Creo que Adam Batty Que en PES 18 Se vería ya el túnel Del Camp Nou ¿Vale? Como saben los jugadores Por el túnel y todo eso Así que Eso es algo que Confirmadísimo ¿No? O sea 100% Y sobre todo Algo de lo que me he quejado muchísimo Es el tema de los centros chetados ¿Vale? En el PES 17 Es una locura Es una barbaridad ¿Vale? Yo creo que Konami Lo habrá hecho básicamente Para darle un poquito De espectáculo al tema Porque han incluido El tema de los remates De chilena De tijera Etcétera Que eso lo hacen Muy espectacular al juego ¿No? Y yo creo que En este caso Konami Ha querido pues hacer esto Básicamente para que Flipe ¿No? A la hora de cuando metan un gol ¿Vale? Pero se les ha ido la mano ¿No? En este aspecto demasiado ¿Vale? Porque cualquier centro Casi casi es gol ¿Vale? Y pienso que Que no debería de ser así Por lo tanto El tema de los centros También tendrían que Ajustarlo bastante Así que No sé A mí las imágenes Me gustan bastante El Camp Nou Ahí luciendo Bastante bien Es muy difícil mejorar Lo que ya Lo que ya había en PS17 Pero parece que Está mucho mejor La verdad es que Yo lo veo bastante bien Sobre todo Me ha gustado mucho El nuevo modo Que van a incluir El Random Selection Match ¿Vale? Que ya os digo Si queréis que lo suba Me dejáis un like En el vídeo Y lo subiré mañana O hoy Dependiendo Y pues Un nuevo modo cooperativo Dos contra dos Así que Eso tiene que ser Muy divertido Dejadme en los comentarios A ver Que os parecen Las nuevas imágenes La nueva información En general Las novedades Las primeras novedades Porque son las primeras novedades De P18 Confirmadas Bueno confirmadas No ha sido confirmada Por Konami Vale Todavía hay que decirlo Pero ha sido Microsoft Las que las ha filtrado Así que Chicos Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Todo lo que pensáis Al respeto De toda esta información Si queréis más información No dudéis En apoyar el vídeo Con un like En suscribirte Si quieres estar al tanto De toda la información De P18 Y FIFA 18 Y nos vemos En un próximo vídeo Vale Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Adiós